El presidente ecuatoriano Rafael Correa cumplió una agenda muy apretada este martes en la que constató el avance de algunas obras que se ejecutan en Quito. El mandatario acudió primero al simulacro que tuvo lugar en el Parque Bicentenario, en el que el próximo 7 de julio el Papa Francisco ofrecerá una misa campal. Autoridades de seguridad realizaron allí un operativo para garantizar la pronta solución de emergencias. Todo está listo para la venida del Papa. Muchos de estos recursos, antes se hubieran tenido que prestar a países amigos, ambulancias, helicópteros, etc. Hoy todo es del país, de ambulancias, esos helicópteros, las unidades móviles de policía que pretendían tener existida. Este templete ha sido hecho en pocas semanas, es una maravilla realmente. El presidente recorrió después la construcción del Centro Médico Especializado Colón, en el norte de la capital. Y rápidamente se desplazó al sur de la ciudad para constatar la repotenciación del Colegio Montúfar, en el que se construyen tres nuevos bloques de aulas con una inversión de $1.449.000. Estudiantes del Montúfar se mostraron muy contentos por la reconstrucción de su colegio porque les permitirá estudiar de una manera más digna. Una gran alegría que a nosotros para que vengan los otros estudiantes o nosotros mismos y estará en aulas limpias. Antes era como que más desordenado, como que en laboratorio teníamos clases y ahorita como que ya cada quien va a ser su respectiva aula para cada cosa. Acabo de recorrer a estas aulas, están quedando muy bien. Felicitaciones al constructor, está en cronograma. Va a tener aulas con todas las instalaciones modernas, tecnología de punta, un cielo raso, donde detrás de ese cielo raso está la cablería, colocación de material para infocus. Va a haber internet en todas ellas. Tienen los vidrios especiales para evitar, evitar, pero incluso mantener inclinas estables. Vamos a tener nuevos laboratorios, laboratorios pero muy precarios. Y esto estará listo en agosto. Tras su visita a este colegio emblemático, Correa acudió a un almuerzo con moradores del tradicional barrio de Toctiuco al centro norte de Quito, quienes le mostraron el apoyo a su gestión. Para finalizar su agenda, el mandatario acudió a Ciudad Jardín, un conjunto habitacional en el sur de Quito, en el que entregó las primeras 700 viviendas de interés prioritario, y donde se construirán al menos 7.200 viviendas más para personas de clase media y media baja. La CFN ha otorgado 7 millones de dólares para la fase inicial. La CFN, como mayor banca pública de desarrollo del país, apoyó ya la construcción de 700 viviendas y hoy otorga 8 millones adicionales para terminar 345 viviendas de este proyecto, donde habitarán y tendrán vivienda propia jóvenes, profesionales y familias. Viviendas cuyo precio de venta estará entre 40 y 70 mil dólares. Y ahí nos damos cuenta cómo esa sinergia público-privada con buenos empresarios privados, que los hay, y muchos, y que trabajan con el gobierno, brinda estos resultados maravillosos. Yo he visto tantos niños felices aquí, jugando seguros en estos espacios verdes. Las casitas que visité, decentes, dignas, modernas, los bloques, el diseño, y lo mejor está por venir, ya vamos a hablar de aquello. El presidente recorrió las instalaciones de Ciudad Jardín y entregó las llaves simbólicas de las nuevas viviendas a algunas beneficiarias que se mostraron completamente satisfechas por este conjunto.